Eran las palabras de Barry Gordy, el fundador de la Motown, que recordaba aquella actuación cuando era tan solo un chaval, la primera actuación de Michael Jackson, frente a él. Sí, sí. Y ha dicho que es el artista más grande del mundo del entretenimiento de todos los tiempos. Parece una afirmación gratuita, pero si a los datos nos lo remitimos, creo que no ha exagerado nada, ni un ápice. Y recordaba esos cuatro discos que grabó con la Motown, con los Jackson 5, los cuatro, tú decías ahora, número uno. Sí, sí, sí. Bueno, estamos viendo un repaso que están haciendo durante la ceremonia de lo que ha sido Michael Jackson durante todos estos años. Sus discos más importantes, sus mejores ganas. Ahí estaba Liz Taylor, que no ha querido estar en este homenaje. Y veíamos hace un momento, durante la interrupción de Barry Gordy, esa imagen que nos ha impactado muchísimo de los cuatro hermanos Jackson, los que formaron con él los Jackson 5, todos con corbatas amarillas y el guante blanco de esa actuación de los 25 años de la Motown de la que hablaba Barry Gordy, ¿no? Nos ha dejado impactados. Sí, ha sido muy sorprendente, ¿no? Además, es verdad que se planeaba, no sé si al final se hará, se planeaba un regreso de los Jackson 5 sin Michael Jackson para este año. No sé si al final se hará, la verdad, estaría muy bien. Pero es curioso porque los Jackson 5 eran un grupo en el que Michael Jackson, cuando era muy pequeñito, solo tocaba la pandereta. Solo tocaba la pandereta. Hasta que empezó a cantar y se quedaron todos, se cayeron de la silla. Y después de hacer coro ya, pues mira, fueron él y Germán, los que empezaron, que eran los más chiquitos, los que empezaron a tomar un poquito el control sobre el escenario, ¿no? Bueno, decía Barry Gordy cosas realmente muy emotivas. Bueno, hemos visto las lágrimas en los ojos de Queen Latifa. Y decía Barry Gordy que es, bueno, uno de los más grandes empresarios musicales de este siglo, del siglo XX, que Michael Jackson le inspiraba a él. No me extraña. No, bueno, es verdad que Barry Gordy y la Motown es un logro impresionante para la cultura afroamericana. Eso de que un sello que hacía música negra manejado por hombres afroamericanos era algo que no había ocurrido en el show business norteamericano hasta que llega la Motown. Antes el jazz era manejado por judíos. O sea, los artistas eran afroamericanos, pero los dueños de los sellos eran judíos, los dueños de los clubes eran judíos, ¿no? Y hablaba Barry Gordy de las dos personalidades que podemos ver en este repaso que están haciendo por la carrera de Michael Jackson. Se puede ver esas dos personalidades que tenía el cantante, ¿no? Decía Barry Gordy que cuando se bajaba del escenario era una persona tímida a la que le costaba relacionarse con los demás. Y sin embargo, como vemos, cuando se subía a un escenario, simplemente cuando estaba delante de sus fans, antes de un concierto, se crecía, ¿no? Se convertía en la estrella que es. Sí, es como dirían las folclóricas de aquí, ¿no? Que viven en el escenario y que su vida es el escenario. Lo que dice Rafael, ¿no? En el fondo, filosóficamente es exactamente lo mismo, ¿no? Lo que dice uno y lo que el otro realmente ha demostrado a lo largo de sus años de sus calles.